...que salga por radio, por la televisión, pero a partir de hoy hemos trabajado más con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que me dieron. Ya sirve el juicio después. Gracias por todo lo que me dieron, hermano. Gracias, gracias, gracias. Juan, disculpe. Saludamos, nenito. No, deja de saludar vos. A vos no te pertenece hablar. A un nenito vos. Hablar. Por favor. Disculpen, eh. Con el permiso de ustedes yo me voy a retirar. Disculpen. Que se vayan los mierdas de aquí. Vamos a seguir cantando nosotros. A ver, solo con el cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!